Música Bueno chicos, estamos aquí en la MangaFest, yo con unos amigos Y bueno, os voy a enseñar lo que viene siendo la MangaFest Pero ahora no, porque estamos en una cola tremenda O sea, mirad, esto está inundado de coctel Bueno, venga Oh my god, madre mía, cosplay in the house 500 y pico, ¿tienes tú? 500 y pico no, tengo 205 Yo cuando me metí tenía 100 y pico Madre mía, madre mía Oh my god, cosplay, cosplay Oh, kawaii, kawaii No, no, en verdad no es tan kawaii No, no, no Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cosplay por todas partes Cosplay por todas partes, madre mía ¿Otro soldado imperial? ¿Qué cojones? Pues voy a subir ese albor el juego Ese nuevo que van a sacar el Battlezone Lo voy a subir al canal Rafita, Rafita Madre mía, qué plátano más grande A veces sobreviví A veces sobreviví Madre mía, qué plátano más grande Viene a por nosotros chicos, viene a por nosotros Madre mía, qué guay Qué chulo Mario ha indajado Un maldito coche monster Un maldito coche monster, literalmente Mira chicos, hemos estado aquí esperando Cuatro o cinco o incluso seis horas, no sé No exageréis, hemos venido ya a las diez y media ¿Y qué hora es ahora? Un momento que lo miro Madre mía del señor Estamos jodidos Por fin, o sea He mostrido que... Madre mía Todavía no me lo creo Nos han cachado las mochilas Nos han cachado las mochilas Pues el tema es esto de los... de los gigalistas Seguramente, obviamente, es eso Sobre... lo ocurrido en París y todo eso Yo seguramente haga un vídeo explicándonos Todo eso y... Y yo acabamos de aprovechar eso ¡Eso! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, esto es la polla, porque no, porque no, o sea, un razz, tío, necesito un razz, garcho, yo me he quedado a comprar, eh, me he quedado a comprar, I love, I love, chicos, ese Magikarp es mío, madre mía, miradlo. chope 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 me tengo que ver te llevan te llevan me te llevan te llevan bueno chicos están personajes de BacaRoy y Random yo quiero que me toque Oeste 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 Un personaje despabezado Claro que si Jajaja Madre mia Corto Mira Mira lo que se ha comprado Yo no voy a comprar Porque este chaval Me ha dado un euro Y merece aparecer en mi vídeo Eres un grande Lo se Nadamai Jajajajajajaj Mk La No me jodas, es un dragón conmigo Mira, mira lo que se compró mi amigo Mira, mira, mira Mira, si tienes un bobo y un beso ¿Qué pasa que va a salir 100? Yo tengo una espada Yo tengo una espada más grande No estoy hablando de No estoy hablando de algo de cosplay Estoy hablando de que tengo una espada Oh, que guay Que guay Que guay suena No me jodas, la de los X-Men Que tío Que epic tío Tío, gato epic A la aventura Loki, Loki, Loki Me hago una foto con él, ya está Chicos, tenemos que encontrar el lugar A ver Por ahí A ver, a ver, a ver Yo ya paso Tío, es que tanto cosplay Me he enamorado de 40 chicas aquí, eh No, si, exagerada, 40, eh 40, nada 40, 4, 0 40, o sea, es que tanto cosplay tío No, 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 no El manga Imaginaos, ahora vemos unos Kani ahí Con unas Kishinba Rafita, este se llame igual que yo ¿Qué? Vale, se lo hacía a él Iluminati te lo ordena Vale, Rafi, te la estoy preguntando Después es una la java de aquí Vale, el rubio, Willy Red y Vecita Están en el pabellón de los videofuegos Bueno, los youtubers en general, no se sabe Eso nos han dicho, pero lo más seguro es eso Lo que hemos buscado en la parte de anime Y la parte de videofuegos en la que debe estar Mira tío, un banana Como el de antes tío ¿En serio? Sí ¿En serio es el mío? Vale Venga, vamos a buscar Vigitita Tío, esto es nuestro tío Sí ¿No? ¿Es el mío? ¿Ya? ¿Es el mío? ¡Era vez! ¡Más el mío! Muchas disappeared Mucha manquera ¡Suscríbete! ¿Cuál es el mío? Vamos a hacer el reto de la Grajea Challenge, ¿no? Sí. Vale, pero antes vamos a enseñar lo que nos hemos comprado. Primero el anfitrión de este vídeo. O sea, él. No, no. Yo, en mi canal. Yo. Voy a enseñar todo lo que me he comprado. Todo está aquí. Que es muy poco. Es muy poco, pero a mí me encanta. Y se ha gastado el dinero muy rápido. Ya, no. Como en 10 minutos ya se lo ha gastado todo. Sí. A ver, muédenla. Se ha comprado una mierda. ¡Cállate! De medalla. Vale, esto ya lo habéis visto. Y no es una mierda de medalla. Es de los juegos del hambre, ¿vale, Tete? Me he comprado también. Son medallas. Así, se ha comprado de Miku. Ah, sí. Mario. Yo tengo aquí un huevo, chaval. Te digo también en el vídeo. Me enseñaré también. Miku. ¡Mikuu! ¡Mikuu! Y esta, la de él, la de... No. No, no. Esta es de... Y, hombre, por supuesto, no podría faltar esta. A ver. Está así. La jodáis igual podemos. Por Dios, chicos, es que ya lo conocéis. Ya está en el canal. Ya conocéis a este chaval. Es que ya le conocéis. No, y el plato gordo. ¡No! Vale. Ah, no, no. Todavía no. He comprado la medalla. La... Bueno, la medallita esta. De los juegos del hambre. Que voy a ver la película. Sin sajo parte 2. Confirme. Vale. La bolsa se la queda ahí. Y, chicos, mírate esto. Joder. Un momento. Que abra. La tengo que abrir al revés. Vale. Estoy súper listo. Las medallas de canto. ¿Por qué no? Las malditas medallas de canto. ¿A qué sí, tío? Vamos a hacer las grajeas challenge. Y después os enseñaré unos challenge al final de esto que he hecho yo en mi casa. ¿Ok? ¿Has hecho challenge sin nosotros? Tío, en mi casa. ¡Hijo de puta! Vale. Te voy a teventar. Tío, la medalla, la medalla, la medalla. Así. Vale. Espero que te toque la de Bob. ¡Brock, Brock! Vale. Estar así. Chicos, ¿qué recuerdo, tío? ¿Por qué? ¿Por qué, man? Yo no tengo agua. En poco, para hacer sal. Vale. El anónimo. Y todo aquí. Rafa, ¿tú qué te has comprado? Rafa, ¿tú qué te has comprado? Y yo. Probaremos unas cuantas. Él nos la ha probado en la mochada. Le he comprado un póster. ¿Un póster? Una figurita de Miku. Bueno, de Miku. De Luca. Esto sí. Una figura grande de Miku, obviamente. Esta no la saca. Y ya está. No la saca a bola. Y un montón de chapitas que tengo aquí. ¿Un montón? No, por favor. Sí. Bueno, chicos. Comencemos con él. Quiero mi parte. ¡A la lucha, a la lucha! A la lucha. ¡Eh! No te escapes, coño. ¡Están peleando, joder! ¡Chan, chan! Música de pica. ¡Bum! Música de pica. Ya está. Música de pica. ¡Chan, chan! Música de pica. Música de pica. Música de pica. Música de pica. La grajea. Bueno, venga. Grajea challenge. A ver, a ver, a ver. En donde vienen las... Ahí, ahí, ahí abajo. Los sabores. Aquí, 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 aquí. Aquí, aquí. Veamos, veamos, veamos. Veamos los sabores. ¿Quién sabe inglés de los tres? Yo, yo soy más inglés de vosotros. Sí. Suc, esta lección se dice así. Tutti frutti. Tutti frutti. Tutti frutti. Vale. Lime white clips. Lime. Watered air. Hueva podrita. Palmitas con mantequilla. Basta de dientes. No, cierro los ojos. Que no, que esto se hace cola de esto. Esto es pasta de dientes. Vale. Vale. Valle de azul. Vomito. Pitch. Melocotón. Eh, comida de perro. Chocolate. Chocolate. Burger. Burger. Moco. Eh, zumo de pera. Zumo de polla. Eh, eso no sé si significa. Barbecuillas. Y copo. Nada de hecho es jabón, creo. Bueno, ya sabes todo. Vale, esto es pada. El primero yo. No, no sé, tío. El primero tú, ¿estás seguro? Sí, 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 estoy segurísimo. Vale. Yo me levanto. Se ha quedado en medio. Otra vez. Vale. Otra vez. Otra vez. Aquí el negro. El verde. A ver. No, el verde, el verde. El verde, el verde. El verde moco. No, el verde puede ser o Lima o lo nuevo. New. Vale. O los New Clips. No quiero, chicos, no quiero. ¿Qué sabes? Lima. Bien, bien, bien. ¿Las fasquíes y tú? Bien, no, he tocado. Oh. ¿Te has tocado, Rafa? ¿Qué es lo que ha hecho? Vomito. Vomito, haz de ver, vomito. Vomito, ya está. Pues o vomito o melocotón. Te ven. Saboreala, eh. Saboreala. No, no puedo. Que bien sabe la Lima, joder. La Lima es que sabe de puta. Cuando potas. Cuando potas. Pero graba la de su cara. Ya la grabas y te vienen los tropezones. La Lima está de puta madre, mira. Te toca, te toca, te toca. Esa puta mierda. ¿Cuál es este? Puede ser o Bobby Will's o Coco. Coco. Coco, co, 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 co. Ah, no, pañal es sucio. Bobby Will's es pañal es sucio. Pañal es sucio. Traga, 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 traga tela, traga tela. Uf. ¿Y que tenemos premio? Madre mía. No, el premio es para los vencedores. Venga, Kinder Bueno. No, no vale. Eso no vale. Te va a salir copyright. Tú, tío, estás sonriendo, estás sonriendo. Madre mía. La mico de antes estaba todo guapa. Ah, toco, toco, toco. Eh, eh. Tú, tú, que tú tienes el gancho. El que ya. No. Eh. Amarillo. Amarillo con blanco. Un chica me robó mi cara. Amarillo con blanco. Este es amarillo con blanco. Es. Este. Es el pene con huevo. Huevo podrido. Un momento. No, no, no. Un momento, ¿vale? Sí. Huevo podrido. Huevo podrido. Huevo podrido. Saborea, saborea. ¿Está buena o está mala? Qué bueno, niño. Tengo a ti, ¿no? Como de toque. Otra vez, vómito. Te juro que me... Vómito. Memeo. Uy. Tutti frutti. Tutti frutti, que te follen. Puede ser o tutti frutti o sting job. Eso. Venga. O sea, es que esto después lo va a colgar en YouTube, ¿no? Ya, al igual. Es que tu madre como lo vea no te va a dejar saber. Ah, y como es un sabor nuevo tienes que describir su sabor. Pua. Estoy ocupiendo. ¿Tú disfrutti no es? No, estoy disfrutti. Qué asco, tío. Un huevo podrido. No, esto no sé qué. Sabe más, tío, es raro. Pero no sabe... Sabe mejor que el vómito, ¿no? No, sí. Obviamente. Vale, bueno. Me toca. La última, la última, la última. No, lima. Es que te follen. No, puede ser o lima o... Ah, joder. No puedo parar, no puedo parar. No, es un piado. Venga, va. Bueno, chicos. Vale. Vamos a hacer el Charlie Charlie Challenge. Pero para empezar vamos a... Hacerlo de una manera distinta a la que lo hacen los demás youtubers y las mismas personas. ¿Veis mi escritorio, no? Pues aquí detrás... Mirad lo que guardo. Oh. ¡Un boli! ¡Un puto! No. Venga, mirad lo que guardo. La Death Note. Unboxing. Unboxing de la Death Note. Bueno, la Death Note. Y ya está. Y ya está. Y ahí vamos a escribir las siglas del Charlie Charlie. Enfoca, enfoca, joder. Enfoca, enfoca. Enfoca. Ahí, ahí. Sí, chicos. He escrito el Charlie Charlie en una hoja de la Death Note. Bueno, venga. Vamos a poner esto aquí. Vamos a poner los lápices. A ver, ya está aquí. El Charlie Charlie lo he hecho muchas veces en mi vida. Y nunca ha pasado nada, pero... Esta puede ser la definitiva. Un segundo, que pongan los lápices bien. Charlie Charlie, ¿estás aquí? Charlie Charlie, ¿estás aquí? Charlie Charlie, ¿estás aquí? ¿Estás aquí? Charlie Charlie, ¿estás aquí? Charlie Charlie, ¿estás aquí? ¡Hostia puta! ¡Madre mía! ¡Hostia, no, un momento! ¡Hostia puta lo que ha hecho! ¿Por qué he escrito eso en vez de sí? Bueno, ya he hecho Charlie Charlie. ¡Hasta el siguiente challenge! ¡Hasta el siguiente challenge! ¡Suscríbete al canal!